Cerrando este miércoles, ya nivel 6, se nos termina el juego, se nos termina el año Sencillamente una aventura que está siendo muy linda en este canal, y ojalá va a ser la primera de varias Nivel 6 ya de este juego, Krusty Box of Five Alternatives Suits, bien Krusty, siempre reconociendo a todos sus hijos Y ahora arrancamos con Bart, que encima, como puse en el título, ¿Dónde está la Ferrari? Acá está, mirá este Ferrini Red, mirá lo que es Bart con la Ferrari Vamos a recorrer, vamos a pistear un poco con la Ferrari y a recuperar algunas monedas Porque estoy chiquita Bueno, veía como un personaje ahí, el cual atropelló a un chico Podía aparecer una bomba onda Están pocas monedas, pero es muy bien Tengo unos ojos de papel Dice, ahora voy a dar una vueltate a hablarle a Adapu Mirá lo que se está, mirá lo que se está, mirá lo que se está Oh, genial, hombre, esa fue la mejor carrera de la vez Ah, parecía mejores días, pero la comida está libre Ah, el... para la tienda de historietas públicas Podramente hay alguna cosa que vale la pena curar Artolomeo ya está recuperado de la abducción alienígena y ahora viene a por todo El niño muerto ahí adentro Huele nada, nos fallamos a ver ¿Hay algún otro gag en la tienda de historietas? No, parece que no A ver, ¿qué disfraces tendrá Bart en este nivel? ¡Hugo! Cadete Ah, de cuando van a la escuela militarizada ¡El Bartman! ¡Macarísimo! Insisto, tiene que haber alguna forma más sencilla de ganar monedas en este juego, viejo No puede ser que sea tan complejo Voy a ir a la Kibra, pero mal Y allá a nivel de Adapu no lo pudo completar por falta de monedas Si la sigue cumpliendo así Yo creo que tendrá que recurrir a esto para buscar cosas de debajo Me voy a quedar realmente ¿Cómo agarro? ¿A muy largo? Pensando No puedo subirme ahí arriba, pero Esto es volando ¡Gracias! ¿Qué son todos los ahí? Ya la vi, creo que es Willy Bueno, vamos a chequear Bien Vamos a chequear si es Willy Ah no, es Snake Con pequeños bandidos Ah, lo veo de chequear A ver, la Ferrari La Ferrari Creo queашía hereto Lo named ¿Y decir cómo es ta colloca? ¡Y aforia es ocurrir parece que никitor Por que no seices O Esto tiene Por ejemplo Tengo una chuchita Persona hey vamos a ver que tenemos acá hay dos bien martir huyendo absolutamente no ¡No se por qué tengo el presentimiento de que este nivel va a ser bastante más complicado! ¡No se ahogan los bebés! ¡No se ahogan los bebés! Y un auto que tiene acá, esto! ¡Vos, amigo vos! ¡Vos, cortate bien, Dario! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No arranques, cortate bien! ¡Vamos, Bart! ¡Vale, Bart! ¡Ponele voluntad! ¡Ah, ahí está! ¡Y eso! ¡El hombro radiactivo número uno! ¡Muy bien, Bart! Eso es pensar afuera de la caja Igual quiero ver en qué onda que había llegado Bart, dejá de quejarte y correr, vas a correr mucho Además de limpiar mucho en el interior Soledad con la larga Y a ti, vas a ver ¡Qué linda la ferrada! Esta se la compra el señor Bursa en el capítulo de Pedro de Rump ¡Estoy viajando! ¡Temporalmente viajando! ¡Temporalmente viajando! ¡Claro que sí, Bartito! Bueno, hay algo más acá atrás Pero primero vamos a romper en la caja Evidentemente no se puede ir más arriba Vamos a agarrar la Ferrari y hablar con Apu De hacer la primera misión Hola Apu, hace tanto tiempo mi buen amigo que nos metimos en el cocheo Apu, tienes que ayudarme a warner Krusty sobre este plot alien Y así salvar a los buenos hombres de Springfield Lo siento, señor, pero no puedo hablar inglés Solo hablo hindi Pero hablas inglés ahora Apu, eso es un inútil Hagón Me tiene miedo de los Saiyans Estoy en lo indo A ver otro No puedo hacer, hombre Tengo que rienar a esos otros m極 accommodation para la cura en la estuve Tengo que salirme a ir Hermann en él Ok, empiezo a dar a estos bichos en Krusty drop Otto, acabo de decir eso Bien, no me asustan, Midget Abraham Lincoln Midget Abraham Lincoln Going to the Loop, vamos a ver Estudios Krusty Bart Simpson, at your service Ah, encima tengo que recalcar 15 pibes ¿Estás viendo esto? Vale, número otro Dale, número otro Vamos a ganar Dale, número otro No se puede, dale Vamos a empezar a poner Ah, ya está hecho pelota la uva Bien Bien Eh, licencia de voz Uuuu Toma Más buena Scratch Nooo Perdí la misión Pero... Creo que me rompí algo No me jodas La policía ahí Ya arrancamos mal Perdiendo la primera misión Teníamos muy bien igual el tiempo a pesar del contratiempo de la policía Tengo la teoría igual Es que a medida que voy aumentando de nivel Que va creciendo más fácil el cozo de la policía El cozo de la policía El cozo de la policía Uuuu Que piñera No tengo pobos pero tampoco tengo pobos No tengo pobos No tengo pobos No tengo pobos No tengo pobos Igual es cierto en ese ¿Me saqué a alguien? Lo mejor de lo que puedo tratar es llegar a los estudios Krusty Nooo Me saqué un pibe ¿En qué momento me saqué un pibe? ¡Más! 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 Encima pierdo la misión ¡Más! 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 ¡Qué momento! ¡No vi! ¡No lo voy a arquivar! ¡No lo voy a arquivar! ¡No hay tiempo! ¡Va! Vamos a parar 20 segundos Ya tengo pibes en la vereda Pibes en la vereda ¿Cómo no querés claste a alguien? Que rompan Que buen el poder del autobús Que se pone en vertical Como un arte de magia Que se lo hagas ¡Más! ¡Va! Me voy a marcar el 2 de bobo ¡Veo! Y hay la que terminar a recartar ¡Veo! 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 13 13 13 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 18 18 18 19 Bueno, listo, ya vi al chico que me olvidé, producto de la jalopa que consume Otto diariamente, así que ahora la hacemos bien. Cuidado, ahí agarramos a quienes habíamos enviado a las otras mujeres, ahora a terminar la misión que ha hecho romper el agua. Viva el conductor de la escuela, la escuela, viva el conductor de nuestro bus, que pisa a není tres mujeres, Viva el conductor de Japón Pialeos y la escuela, la escuela, viva el conductor de los bus, que pisa a není tres mujeres, a venir la escuela, viva el conductor de nuestro bus, que pisa a není tres mujeres, ¿Están viendo la calle? ¡Vogen! No hay plata, esto es así, bien Marty, vamos a hablar con Krusty, a ver, Bart, y acá que hay que comprar. El auto de super villano de Han Scorpio, está bueno, ¿quién está acá atrás? Ah, no, primero vamos a juntar monedas acá en el estudio de Krusty. 600 salió de ese auto, 411. Y mal me veo. Que linda vista a Springfield. Vamos, vamos, vamos. Movete, Bart, y movete. Movete, deja de poder. Gimme, gimme, gimme. No, pero obviamente se asiento con lo que hay acá en los estudios hostil. Easy. Easy. Ah, ahí hay varias monedas más. Hay pocas monedas que hay acá igual. Vamos para allá atrás. Pasamos para abajo de la escalera y vamos a aprovechar el Eden de las monedas. Tengo una avispa acá. Bueno, digamos. El paraíso de la Pozola. Estoy contando todas estas monedas ahora porque me parece que voy a necesitar el auto del super villano de Glovex para hacer la misión. Y si vale 600, necesito juntar 600 monedas. Esperemos que no, pero mirá esa sensación. Si te vendían un auto al lado de donde tenés que hacer una misión, lo más probable es que lo tenga que comprar. Bueno, a ver, Barney, a ver si mi teoría es correcta. Barney, ¿dónde está Krusty? Tengo que asegurarlo. Krusty no está aquí, pequeño Homer. Está abajo en el esquí, haciendo una promo para esta nueva cola de Buzz. ¿Qué es la cola? Pero esa es la cola que los aliens usan para controlar todo el comportamiento humano. ¿Control el comportamiento humano? No bebés puede hacer eso. Oh no, no. No tengo que ir a la edad en dos horas. Mi vida es terminada. Pero tengo que ir a Krusty antes de la limo. Y tengo que estar aquí y ir a través de los DTs. Parece un plan. ¿Todo con el clavo? Bart Simpson, en tu servicio. Ahora ya está. Llegamos unos 60 pesos. Muy bien. Llegamos unos 30 pesos. De la piel, las piernas. Una vez que tiene una pierna de ropa en la madre. Donde las piernas en los perros. No, no me puedes hacer esto. Mi ropa en las piernas costs 900 dólares. Vamos akele los dos. Los dos. Estamos detenidos. Ahora en los dos. No, 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 no. Bien, 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 ayudado ahí por el choque, solo la bomba para la rival. De nuevo es el auto más resistente después, pero no la suerte. Vamos a salvar a Croti. ¿Ven a llegar acá? Ah. Ah. ¿Eh? ¿Estás bien ya? ¡Estás bien! ¡Eh! 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 ¡Oh, for Bart! ¡Jump the light speed! ¡Whoa! ¡Dios! Oh, esto es demasiado cool para la escuela. ¡Mira! ¡Oh, mira! Wow, es difícil esta misión, eh. Difícil. No problemo. Pero bueno, ahora estoy preparado. No me da igual a este. Quedamos bien las contrables en la primera curva. ¡Dale! ¡Dale! ¡Está cagando! ¡Wow! ¡Ay, el tránsito! ¡Si me agarra! ¡Ah! ¡Esto fue totalmente increíble! ¡Wow! ¡Dale! ¡Estás mío! ¡No! ¡Papá! Si ligaba con ese atajo, bueno, vamos, la tercera es la vencida. Asaba y ganaba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo hice! Estaba. ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la tentación del técnico! Ok Pensé que perdía Si hago esto Muy bien El fútbol es para lo vivo Para lo vivo Me cansé de que me hagan trampa Es hora de hacer trampa yo El pedo es que me caí el catajo Mirálo al pobre Capitán Mascali Todos los olitos Ah, quiero probar la Ferrari Antes de hablar con él A ver con Milhouse Milhouse Still working for the man I see I've decided to buckle under and accept it The money I earn goes towards my dad's child support payments 3, 2, 1 No vuelto nada más No, no, veremos Ah, puedo agarrar No, no puedo agarrar Es una trampa No, no, María Bien, ¿qué pasó? No estoy obligado Ah, no estoy obligado a agarrar la rampa Esto es como una especie de trampa Estoy cayendo Estoy cayendo Estoy cayendo en todos los trolls posibles Qué triste 3, 2, 1 No hay ni idea No hay ni idea Creo que te quise hacer eso ahí Pero... Vamos a ver, vamos a ver ¡A volar! ¿Qué sigue esto? No sé que ya tiramos por el capitán Bacal ¿Para cuándo termina la vuelta? Mucho más largo, pensaba, ¿no? Voy a meterle con todo Por el que yo romper estas cosas me tendrían que dar ¡Uhhh, lo que le hice a Nelson! ¡Lo levanté en pala al pobre Nelson Morse! ¡Me han salido! ¡A ver! ¡Hola! ¡Le voy a meter en pala! ¡Lo re! ¡Eso fue tan divertido! ¡Muy bicho de todo no sé! ¡A ver! ¡Y lo voy a hacer un barco solo! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No perdimos! ¡Gracias! que doloroso ver la Ferrari así tengo la obligación moral de reparar la Ferrari en el ¡Oh! Tiene un buen fire. ¿Podría volar? No, me subo el barco ahora. Bueno, tengo una plataforma para subirme al barco. No, me subo después al barco. Ah, hay una tarjeta. Vamos a agarrar esta tarjeta. Bueno, yo tengo aquí. Llegué. Las rimeras de barco. Ahí tienes que un barco. es muy bienvenida vamos por acá el sueño de todos ya sea roja, negra, la que quieras la cantidad de gente que terminas pisando acá en el puerto a ver Krusty que te puedo ayudar tengo que avisar y yo tampoco lo creería vamos a buscar al profesor Frank vamos todavía para probar esta conspiración alienígena el hovercar es rapidísimo el será mejor en el hover no, la farraría va a ser más rápido vamos a seguir al profesor Frank para que nos salve de los alienígenas para el profesor Frank la farraría es bastante más rápida Seguro que está en la parte fácil de la misión. ¡Eso es increíble! ¡Cuidado! ¡Cofrí! Claro, pueden generar las misiones. Están dando vueltas a propósito para que me confíe en todo el mundo. A ver. Igual amo que el auto sea 25. Es el auto más copado de todo el pueblo. Las sociales de estas margaritas que vuelven siempre tienen en este caso. Vamos, Grinch. Dejada en la vuelta. El peguero. Y subió por estas escaleras el peguero. Es fácil llevar de la mano porque es largo al pego. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! Nota Nota Listo Voy a hacer el observatorio Vale, ya tenemos que hacer un problema Gracias Ah, esa era la misión Ok Larga, molesta, pero Vamos a aprovechar y apuntar moneditas Otra época de tener 800 moneditas Ahora No nos alcanza o para comprar un auto O para comprar un litras No hay mucha buena forma de que te enviaron Vamos a hacer otra carrera Ya que estamos acá ¿Quién es? ¡Rafita! Lindo ver que es el observatorio Buen Rafa ¿Aquí está? ¿Dónde está la ferraria? Está bien La ferraria está para foca Acá pega A ver Rafita A ver Rafita Checkpoint raise Y Nelson estaba a la altura del volerá 3, 2, 1 ¡Lo hice! ¡Lo he captado! Uh, que no quedó Uh, que no quedó ¡El pismero J. Simpson! Ok, el último nivel es conmigo El pismero J. Simpson Ok, el último nivel es conmigo Uy, si se hago Ok, ahí tengo la posibilidad ... ... ... Y total, el auto va de ese estado ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Woo! ¡Dame la transmisión automática! ¡Woo! ¡Bienes! ¡Aww, perro! ¡No tengo una vaca, hombre! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, jodeme que ahí se termina! ¡Qué pecho frío! Ok, 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 se puede, se re puede. ¿Cómo me está costando ganar cosas de una? Muy bien, Ramón, no sabés contar a Madre. ¿Qué logro? No sabés contar a las patrís. Conta para el buen Ramón. Y ya estás entendido. Homero J. ¡Ahhh! Todavía sirve, todavía sirve. Ya está. ¡Wii! ¡Qué pasa ahorita! ¿Qué nombre? ¡Boo-ya! ¡Oh, boba! ¡Boo-ya! ¡Boo! Tengo que agarrar la rampa más al medio, no tan a la derecha, porque me la repongo. Tengo que pasarlo con velocidad, recortando las curvas. Un poco parecita. Tengo que agarrar la rampa. Tengo que agarrar la rampa. En medio se la puso. Tengo que agarrar la rampa. Tengo que agarrar la rampa. Muy bien. Tengo que agarrar la rampa. Tengo que agarrar la rampa. Humillante ese final Estrellado contra 3, 2, 1, I did it, I counted 3, 2, 1, 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 I counted 4, 2, 1, I counted 4, 2, 1, I counted 4, 2, 1, I counted 3, 2, 1, I counted 4, 2, 1, I counted ese atajo que me permita reparar la ferrari vamos a utilizarlo eso puede ser el diferencial que necesito esto es demasiado genial para la escuela bien, 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 bien ¿qué es mi nombre? ¡oh ya! ¡oh ya va! ¡vamos Bartito! ¡vamos la cabeza acá! ¡bien! ¡ayudamos un poco con la verdad! ¡está muy bien! yo he jugado así con esa inclinación pero todo vale ¡ah, va, 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 va! ¡ah, va, 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 va! ¡oh ya! ¡ah! ¡ah, no, ¡vá, va! ¡es que fue tan... ¡ayayayay! Estoy pecheando jugando 3, 2, 1 Pudo haber hecho más rápido la parte de Pudo haber hecho más rápido la parte de Pudo haber hecho más rápido la parte de Peso de campo Pudente a pegar a Pudente a pegar el jugador No olvides de correr ¡Suscríbete al canal! 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 no sé que se puede creo en las ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene una vipa ahí. ¡Yay, mil! Por lo caro que está todo. Si esto, con mil puedo comprar. Un disfraz y nada. ¡Mira qué lindo! ¡Mira lo que es esa luna! ¡Luna de ella! ¿Puedo ver por los binoculares? No, qué pena. Pero estaba divertida. Aquí vamos al observatorio. ¡Ay, viento, nada más! ¡No, pobre mil, hija! ¡Ay, me siento barbie! ¡Pobre mil, hija! No sé si se merece tanto, gatillo. ¡No, bueno! ¡Ring! ¡Esto es convolutivo ahora! ¡Rencajate, nerdlinger! ¡Puedo romper las laces de los truques para que los pueda mostrar a Krusty! ¡Esto es para mí, y eso es para ti. ¡Ok! ¡Si tengo que golpear un vehículo! ¡Ah, pero el Longhorn no tiene resistencia! ¡Algo! ¡Vamos, vamos a ver qué pasa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No, no me caí! ¡Ey! ¡No me caí! Porque me lo pones en debe ser de... ...de... Ahí hice un desastre yo. ¡Eat asfalt, asfalt-eaters! ¡Time to lay some rubber down! ¡Ah, hay muchos autos! ¡Destroyed! ¡Oh! ¡Como me dio! ¡Talmente IP! ¡Eat asfalt! 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 A la vez ya se pasó ahí, me quio, me bloqueó el ataque. No llego. No llego. No llego. No llego. You got it. Out of the way, wannabe. Oh, my butt hurts. No llego. No llego. We'll let it or lose it to you. You ready? Bart Simpson at your service. Out of my way, man. No llego. No llego. No llego. No llego. It's time for some road rage. Bart Simpson style. I hope I didn't break my memory card. I'm out of the way. I'm out of the way. I'm going with the Ferrari. Fine by me. I hope this car can take it. ¡Eat asfalt, asfalt eaters! ¡Eat asfalt! ¡Eat asfalt! ¡Eat asfalt! ¡Eat asfalt! ¡Suscríbete al canal! ¡No el detalle! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, eso no se ve bien. Si te muestro este láser gun a Crusty, tu tienes que creerme. No puedo creer que tengo una láser gun que trabaja y estoy usando por bien. Soy un saludo. Es hora de hacer una rueda. Esta máquina agarra su ya se traigo. No, 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 no. Vení, vení, vení. ¿Qué tal si te muestro? ¿Cómo vamos? Mision 5 y Level Progress 35. 11 cámaras. Bueno, ningún vehículo. No tengo guita para comprar nada. Y la bono en ella no estaba con la venta. No. Hola, drivers. Got a little situation here. Principal Skinner. Aliens are distributing deadly lasers all over Springfield. We got to warn everybody. All we got to do, young man, is get that illicit goo-gaw out of your hands. Clearly you forgot the school's zero tolerance policy on lasers. Heel Yamato. Heel Yamato Ford Simpson at your service. Sudaneously their defense czym you're doing. known in a brand innovation, had a talent good morning. Take that. Open it! We got to get that power. Oh, these are two homerfers cool. ¡Eat mi ropa, ropa! ¡Eat mi ropa, ropa! ¡Oops! ¡Todo es el ropa! ¡Eat mi ropa! ¡Es hora de verlo! ¡Bart Simpsons Style! ¡Eat mi ropa, no! ¡Eat mi ropa, de asfaltos! ¡Eat mi ropa! ¡Oh, sí, bebé! ¡Va a ti! ¡Vamos! ¡Eat mi ropa! Eh, eso le sacó Ritzupi y se la puso de frente contra un autobús. Está muy loco. Ah, bien, mi Ferrari está aguantando mucho partido. Esa es la parte de no decir mucho choco. Que los autos estén sustan por el sistema. Fire in the hole. Outta my way, man. Take that. I'll educate you a new one. Woo, nice one. Fire in the hole. I didn't do it. Eat asphalt, asphalt eaters. I wanna go. Take that. Look out! I blame this computer navigation system. Yeah, I'll educate you a new one. Yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Dónde está? Algo acá tiene que haber. O tal vez no. va a tentador para que apareciera algo acá no te caigas luchamos mucho para subirnos a este barco usted lo ha dicho la cámara no me va a ayudar en esto ok tengo que subir con el auto desde el estudio crosti no lo veo pero lo veo me faltan varias tarjetas me faltan faltan 3 ubicadas bueno prisa y la que esta no atención cars 10-year-old hitchhiker needs a ride vamos a partir con la farraja se ve muy bien no 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 e no 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 Eat my dust, dust eaters. It's time for some road game, Bart Simpson style. Hey! Don't have a cow, man. You need to be like a cow, I'm just a yonder son. I mean, if you don't have any cow, you don't have to go! This is too cool for school! No, no, no. Ah, no, ya se me prendió la lamparita. Sobre cómo lograr. A ver, quiero hacer un último intento igual arriba del barco. Esto es todo un desafío. Sí, era más fácil de lo que pensaba. Pero bueno, es un medio burludo a veces. No, la puta de Australia. Just give me a sec to catch my breath. Ah, acá am cruz. ¿Cómo ha subido la aplicación? Energy, depleting, need, sugar. Ok, después de esta misión voy. No, 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 no. Break or breaker, this is Bart Simpson requesting one pimp ride ASAP. It's BART time! Safe and sound ¿Qué es el problema? Estudio. Ah, estudio. Eso. Acá hay una de ahí. Estás cansado. Estás cansado. Estás cansado. Estás acercado. Un poquito. De 300. Espera, espera. No seas atacado por una cámara. Vale. Me siento que es un número que me gusta un poco más ¿Habrá algo por acá? Toma, tomaré su turno O sobre el atajo A ver, Krusty querido Si va Pero bueno, acá todos se le hicimos por arriba Krusty, tengo proof ahora ¿Ves este laser gun? Bueno, ¿qué sabes? Estabas contando la verdad Has enseñado a este viejo clán una lección Blah, 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 etc, etc Estén en la escuela Solo esperaba que me hubieras dicho antes de que ellos Estargan esas luces de laser gun stands No Oh, hombre Mejor que tengo una artillería pesada Si voy a tomar tanto propiedad privada Krusty debería tener algo bueno Ok Tengo resto para comprarle el auto a Krusty ¿Qué tan bueno era el auto esto? Eh, sí, sí Hablé con Carmen Bueno, el auto está bueno A ver Set to kill A ver A ver ¿Qué es lo que se queda? 25 minutos 40 Tiene que ingresar Tiene que ingresar ¿Qué es lo que se queda? F мех Agarrar a la policía No tengo pruebas A poco me dirás 佐 es una función de tiempo pero todo es un chulo, claro, pero en función de tiempo casi te diré, prefiero poner la reina ok, lo puedo evitar mejor no me doy voy a dar el milagro, creo que es si, 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 no no Ufff, me cuentas en un difícil pedazo de forros ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por favor ¡No! 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 ¡No me podes hacer esto! Venía tan bien No me merezco esto en la vida ¡No problemas! No estaba tan ilusionado de poder hacer finalmente la misión de una en este nivel que estaba muy contenta ¡Oh, right! ¡Eso fue tan cool! No sé... Ya venía jugando Es una misión difícil Es una misión difícil aún así Bart Simpson At your service Bart Simpson At your service ¡Adiós! Joer ¡Gracias! ¡No tienes que salir! ¡No! Tengo una misión difícil ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh Dios va, ¡Oh Dios, 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 RAs No problemo No problemo, vos te pareces que estoy teniendo no problemo No tanto sigo pariendo manera política No lo hicimos No me tweeted I cantó No estoy dando ¡Muy bien, no lo pierdas, TOOL! No sé si igual es que cuando vuelva el cozo me va a perseguir la policía igual. A ver si se lo hago con más tiempo. No, igual son 50 segundos. Debo haber esperado 15 segundos. Daría que baje el cargador del pitacar. A ver si se lo hago con más tiempo. ¡Losers! ¡Losers! ¡Qué tortura, che! ¡You've got it! Para la próxima me quedo sin las segundas esperando ahí. Me quedo muy bien, me tranquilizo. La primera parte no pude hacer. ¡Charlie Horst! ¡Charlie Horst! ¡No te rías, músico! ¡Para no te da! ¡Agárralo, Lasers! ¡Help! ¡Gracias! ¡Don't have a cow, man! ¡Oh, this is too cool for school! ¡Eat my dust, dust eaters! ¡Andas haes ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! Bueno, vamos, eh. Vamos, necesitamos ayudar con esta. Obvamos, obvamos, obvamos. Bien, una, una que nos sale bien. Ahora está muy alto. Le agarré, eh. Le agarré una rama. Y es grande la rama. Bueno, creo que se regrese el 50 segundos hasta ahora. Se llama con este auto, si os sienta, aviso un malísimo. Acabamos. Debe penetrar el séptimo nivel. No es muy bien. ¡hah, ah, 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 ah! ¡Ay! ¡Ato my way, man! ¡ Oops! ¡Fussle, player, Candace! y sí esperemos a que va a subir un poco la Debo llegar en 50 segundos a los estudios Hostilum. Bueno, bueno, más o menos. Más o menos sirvió. Ahora agarramos bien la rampa. Ha, 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 ha. Eat my dust, dust eaters. No, no, no. I don't remember these being here before. Oh, no, it's a little too much. No, no, no voy a llegar. 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 No, no, no la voy a esquipear. O sea, esto es un tema de honor. Fue ahí ese mal choque. Que no pasó limpio el atajo, pero... Se puede llegar en 50 segundos. Si. Que difícil. Difícil, difícil y veridifico diría... ...el Charlie. Que guay. Andar renegando. No problemo. Eat asphalt, asphalt eaters. Eh. Eh. It's a start. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es de la indignación que estoy sintiendo Set to kill, sí, sí, yo no quiero kill myself ¡Todo para Bart! ¡Todo para Bart! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito comprar vehículos que... Está bien, prefiero comprar vehículos antes que... ¡Ah! Y la Bonus Mission. Estaba... Sí, ya me acuerdo dónde estaba. Y me faltan dos tarjetas. La otra vamos a churmear a ver si me encanta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's time for some road games. Bart Simpson's style. vamos a recuperar alguna de las monedas eso, campamento bar yo a vos no te hablo más, después de que la limpaste experiencia Chief Starving Bear Whale, oh, tuvo un saldito, que gas que va aquí bueno, vamos a echar este gas también ahí vamos a terminar, vamos acá porque le hicimos el día pasado no habría mucho problema, realmente necesito un nuevo carro no habría mucho dinero no habría mucho dinero, no habría mucho dinero vamos a ver Sigue con eso y va a agarrar la tarjetita. Ahora vamos a dar la vueltita. Sigue con la tarjetita. 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 La tarjetita. Sigue. Sigue con la tarjetita. La tarjetita. Sigue con 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 la tarjetita. Time to lay some rubber down. Oh, I think it's there again, I'm going to go to the Loma of the Loma of the Loma. ¡Suscríbete al canal! La cantidad de veces que ya lo pise a Jimbo, me siento tan bien por eso. Bueno, en el juego tendrás pequeños bandidos. De seguida vas a ser mucho más feliz con pequeños bandidos. Sí, pequeño bandido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aww, loser! ¡Yes! ¡You're a regular Lance Murdoch, Bart! ¡And the crowd goes wild! Treinta y seis Tats Burkett, what the hell is that? Bien pequeño bandido de la rompista, vamos a probar el nuevo auto ¡Miró feos! ¡Atención, cars! ¡El 10-year-old hitchhiker necesita un rato! ¡Mirá, pequeño bandido! ¡Mirá lo que es esta monstruosidad! ¡Ah, pequeño bandido! ¡Breaker, Breaker! ¡Esto es Bart Simpson, solicitando un pimp ride ASAP! ¡Ah! ¡Lanza billetitos de dólares! ¡Este es el... ...el señor Burns! ¡Mirá! ¡Lanza billetes de dólares! ¡Mirá lo exótico que se llegaba! ¡Mirá lo boludo! ¡Está en el bolerama la tarjeta de tu! ¡Está faltando! ¡Algo ahí arriba! ¡Ahí arriba en el bolerama! ¡Aquí va a ir al bolerama! ¡Aquí va a ir al bolerama! ¡Mirá lo ejecuta! ¡Mirá lo ejecuta! ¡Mirá lo ejecuta! ¡Mirá lo ejecuta! ¡Solo abeja! ¡Ale voy a matar a una abeja! ¡Solo de acá! ¡Mmmmm! ¡Está bien! Está bien, lo entiendes, los niveles van aumentando de dificultad. Vamos, cámaras, ayudame un poco. Los niños no supieron tener tanto ejercicio. Deja de quejarme. Deja de quejarme. Deja de quejarme. Más, cuja, bajame, continuo. Cámara de la mano. No, no tenés ningún sexpa. Matá a la vieja un carácter. Una instrucción muy sencilla. Bueno, algo es algo. Ya no hay más abejas. Pero me falta una tarjeta. No hay más abejas. ¡Wow! ¡Qué lejos! El Chasen me parece que está muy bueno. ¡Qué lejos! Oh, this is too cool for school. Woo, nice one. I don't remember this being here before. Oh, I couldn't see. This is a really bad day. I'm... to die. Spines don't bend for me. This is入りました. I'm hungry.... habeas. Wow, wicked. Wow, n醜ản. I like that. Let's play with Ed alone. So small, great... Dude! Y ya está, ¿ya han perdido algo acá cuando vine? Bueno, acá está el pozo de Veto, que ya rompí, me llame la monedita Ponme una cámara, no, acá no me olvide nada Acá atrás, no hay nada atrás acá, gracias, no hay ningún problema Ay, 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 se me están acabando las ideas, ¿a dónde puedo estar? Voy a hacer una recorrida más Hay una recorrida más, no hay nada, dice, ¿a qué leí? Está mejor que lo sería esta vela, dice, ¿a qué leí? ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ah, mierda! Pequeño rayo Oh, my skull, my beautiful skull se ve allá lo lejos voy a ir para arriba y me voy a tirar me huele más a glifo, parecía que había congadas voy a ir para arriba Ese Fue locura Rafi Fue locura Cajero Fue locura 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 Uy, creo que acá hay que desaparecer mi cabezón. Sí, muy divertido ver por acá con sorpresa de todo, porque no me estaría sirviendo de mucho más extraño. ¡Bingo! ¡Eat Asphalt, Asphalt Eaters! ¡Uy, qué guay que va! Seguirán, estaría sirviendo mucho. ¡Eat Asphalt, Asphalt Eaters! ¡Todo tiempo de ponerle un poco de rojo! ¡Todo el dolor del mundo! ¡No la veo! Tristemente, no la veo. Vamos a terminar con este nivel. Un nivel más pobre hasta ahora, pero bueno, también van aumentando la dificultad Un nivel más grande. Y manejo una pobreza. ¡Muy grande! ¡No pueden encontrar todos los autos! ¡No pueden encontrar las dificultades en el mercado! ¡Oh, hombre! ¡Eso suena! ¡Ahora que sí! Ahora voy a quitar un poco de un... ¡Uh! ¡Qué bienvenido, Homero! ¡Bienvenido, hombre! ¡Bienvenido! ¡Homerito! A ver, Homeroito, última misión. A ver, Homeroito. Última misión. Papá. ¿Recuerdas cuando te dije que vendí mi viejo carro para que pudieras ir a la escuela? Sí. ¡Eso fue una mentira! ¡Jajaja! ¡Muchas ganas, Swarthmore! Ok. ¡Cangan codos! ¡Strikes back! ¡Apa! Vamos a dejar escaparlo. A ver, el auto, el super auto de Homero, el arma secreta. ¡Ahí esto tiene el Dark Sedan que estaba usando recién. Ok. 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 ¡Cantando tiré al Tinovio! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No usas los atajos! ¡Oh, hombre! ¡Eso suena! ¡No! Esta carrera es alta de la segunda sería ahora. Y uso el atajo que deberían estar bien. ¡Ah! ¡Voy a mandar todas las cargas que aparecen. Ah, ahí está la música que se dice. Ok. Es oficialmente complicado. Vamos a ver. Tristemente, no había chance de que ganara la carrera o que remontara a esto. Vamos ahora. ¡Ahora sí! ¡No problemas! Esta fue en bula de práctica. ¡No! 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 Se puede, se puede. Con tranquilidad. Ya entendí. ¡No! 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 ¡Nos psiquiátrico! ¡No! ¡No olvides de ir! ¿Ves decir que tengo que ir lentamente? ¡No recuerdo esto por haber ido antes! ¡Otra vez! ¡Mate a mi... ¡Esta suena derrotada! Como lo hacía de conozco, estoy haciendo un poco de agua. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lecenme! Gracias, señor. ¡Malditos aliens que tienen autos muy amable! ¡Se lo vendió tío! ¡Te lo vendió tío, también! ¿Más sufrido? Mala suerte. Eso fue mala suerte. ¡Vamos a hacer esto! No problemo. ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Oh, me gustaría un pino. ¡Vamos a hacer esto! Espera un minuto. Esa fue un insulto. ¡Homber, me lo asata. ¡Homber, me lo asata. ¡Venja, me será mi madre. Colocf gico, por favor. Me, lo asata. ¡Oh, me lo asata, me pare. ¡Oh, me lo asata! ¡No, me lo asata. ¿Qué pasa con eso? Cuidado, casi me apreté mi tundra. ¡Viva tu cara! Los lasers fueron solo el principio. Even now, our all-purpose evil cola is spreading underground through your water supply. It will wake the dead. Zombies will rise from the grave and devour the living. And our ratings will rise. Rise to levels unseen since the heyday of evening shade. Oh, man, that sounds cool. I mean, oh, no. I hope their plan fails. Who am I kidding? Zombies eating brains. Oh, this is gonna rock. Mendo, la cola te convertía en zombie. Impresionante. Ni siquiera llegué al 80%. Falto dinero. Y claro. Y claro. Bueno, nos queda el nivel 7. En el cual, mira. Aliens in base Springfield. Evil cola bot. Death to base. Local main base. Ay, 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 ay. Pero bueno. Eso será cosa del último stream del año. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos los que se poparon. A todos los que acompañaron. Este fue el nivel más largo y más complicado hasta ahora. Veremos qué pasa para la próxima. Abrazo grande.